Hostia, este no tiene cabeza. No, peor, tiene la cabeza invisible este necrófago. Mira, ¿lo ves? Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Far 76. Un día más, aunque no lo sepáis, llevamos tres semanas intentando grabar, pero no podemos. Explícaselo, Dani. Explícale qué coño pasó aquí, porque es que fue de locos. De locos. Fue un escándalo. Un día quisimos jugar y no sé qué pasó, que no podíamos invitarnos. Típica bugueada de Bethesda, que de repente no te deja invitar. Entonces, para probar, decidimos borrarnos como amigos mutuamente y mandar una nueva invitación. Y ese fue el principio del fin, porque a partir de ahí no volvimos a poder conectar entre nosotros. Es decir, no me aparecía siquiera como personaje. Entonces, estuvimos tres semanas intentando quedar, hablamos con una trabajadora de Bethesda que contactó con nosotros hace tiempo. Bueno, eso ya es un tema que comentaremos en otro vídeo. Pero bueno, el caso es que no hubo manera. Quedamos ahí bloqueados y no había manera. Y hoy, intentándolo ya por última vez, nada. Borré mi cuenta de Bethesda.net. Me la puse en Steam para ver si era cosa del launcher. Tampoco. Intentamos entrar en el mismo mundo a la vez. Tampoco. Y al final de todo, dije, hostia. Y no será mejor entrar en Nuclear Winter que no juega ni Dios. Primera partida que entramos y ya me encuentra Borja ahí en el refugio, en las escaleras. Sí, pero fue increíble. O sea, tres semanas sin vernos dentro del juego virtualmente. O sea, fue de locos. Entonces, aparte, es que fue increíble porque fue entrar en Nuclear Winter y vemos y decimos, vale, 42 personas. ¿Cuántas ves tú? 42. Ya le doy inmediatamente a control tabulador. Voy a reciente. Miro toda la peña que hay en el menú. Y miro abajo de todo, Dani Boube. Yo, hostia. Te busco en la sala. Y justo te encuentro en las escaleras. Y ahí, pues, Dani se dio cuenta de que me tenía... Bueno, no sé si le dio sin querer o qué coño hizo. Pero cuando me eliminó como amigo, me bloqueó la cuenta. O sea, me bloqueó como... No solo me borró, sino que me bloqueó. Entonces, todas las peticiones que yo le enviara a Dani de su virtud de amistad y las que él me enviaba a mí, no llegaba ni al uno ni al otro. Por eso todo el problema. Pero es desastroso. Tú imagínate que bloqueas a alguien sin querer. ¿Y qué haces? Imagínate que te pasa lo que a mí. Te bloqueo sin querer. ¿Y luego cómo coño hago para rectificar? Tenemos que coincidir en una partida así de suerte y rezar para que aparezcas. Para darnos cuenta, básicamente. Porque esto fue... O sea, esta partida sirvió para darnos cuenta de qué coño estaba pasando. Porque desde el menú no éramos capaces. Pero aunque ya lo supiéramos, coincidir es dificilísimo. Y la única manera que tuve de desbloquearte fue entrar en esa misma partida de Nuclear Winter, seleccionar tu perfil desde los recientes y desbloquearte desde ahí. Porque tú no me aparecías bloqueado en ningún sitio. O sea, era irreversible. Si tocas sin querer, la cagaste. Y ala, tres semanas al carajo. Por eso hubo este parón tan grande. Sí, fue un parón. O sea, tenía un vídeo así listo. Pero solo teníamos uno en la reserva. Entonces, digo yo, hostia, no sé por cuánto va a durar esto. Vamos a dejarlo un poco ahí, ¿sabes? Y llevamos tres semanas sin grabar. Tres putas semanas. Y estaba el Wastelanders recién estrenado. Borja, te voy a dar ese arma. Mira, es que además tenemos que explicar otra cosa que no expliqué en su día. Y es que como no podíamos jugar a la vez, yo me pasé Wastelanders por mi cuenta. Y ahora voy a ayudar a Borja a pasárselo, ¿sabes? Para poder jugar con él. Porque si no... La triple, ¿no? Aquí está. Sí. Este fue el precio de coste. No te estoy cobrando ni una chapa más. Ok. Y mira, una sorpresita, Borja. Mira. Estoy al nivel 124. Mira, no, mira. Mira la cocina. 26, 126. O sea, 126. Mira la cocina. ¿Qué pasó? Qué cabrón. Tienes ganas explosivas. Y no dijiste nada. ¿Lo compraste o te tocó? Me tocó, chaval. Increíble. Y mira que tengo también. Esto. Es la hostia. Esto es lo mejor que tengo, tío. Una ametralladora de ultracita láser. Flipas. Hostia. ¿Y cómo la pillaste? ¿Te tocó? Pues sí. También me tocó. Y luego lo único que compré fue la garra de sanguinario y era para ti. Todo lo demás me tocó. Joder, pues. Y es doble el ejemplo. Ni tan mal. Es doble. Ya. Básicamente, chavales, si cambiáis, si desinstaláis el Fallout 76 en Bethesda y lo instaláis en Steam, porque ahora está disponible en Steam, pues perdí los átomos. Así que, guardarlos. Porque, bueno, guardarlos no, gastarlos. O sea, si vais a hacer el cambio, gastarlos desde Bethesda, luego desinstalar el juego y luego instalarlo en Steam para no perderlos. Porque yo perdí todos. Posiblemente sea tarde. Pero yo gasté todos. Tenía dos mil y pico y me quedé con 140. Y cuando me pasé a Steam, tenía cero. Sí. Y yo me pasé, no sé, con mil y pico, dos mil y pico. Y entro en Steam, o sea, entro en el Fallout de ese Steam. Y fue, qué cojones, no tengo ni un puto átomo. O el plano mismo. No sé, ya se puede ver. Porque al pesar, tampoco, cunde muchísimo. Le subes daño full. Hasta te podría subir desarmado, porque tienes muchas armas de desarmado. El guantelete topo, el de sanguinario. Puede que un serpopuño. Vale, estoy hablando con un pago. ¿Tienes de uno? Espero que no te importe que nos instalemos por el barrio. Si quieres echarnos... ¿Que nos vacunemos? Anda. Eso es... Gracias por el aviso. Pero... La verdad es que si... Mira. Tenemos un doctor. Ovi. Habla con él sobre el tema. Sile. Tengo que ir a buscar a un doctor. Vale. ¿Ahora qué? Encuentro a Ovi en el campamento de observación. Vale. Es abajo. Al sur. Cerca del refugio 96. Hazme viajar rápido si quieres ya. Pero es que... Salir como compañero tarda más la pantalla de carga, tío. No tiene sentido. Porque fue entrar, saliste tú y ya me salió el personaje y ahora... Vale. Te hago viaje. Y vía. Vale. Estás en el refugio 96, pero no te veo. ¿Dónde estás? No, estoy... Mira en el mapa. Mi macho. Vale. En el quinto pino. ¿Qué asco de viaje rápido es este? No, yo el viaje rápido del EZO fue 96, pero salí corriendo de ahí porque tengo que venir a ZQ. Vale, aquí está el momento. Estás a 100 pasos. Que mierda y calcinados. Se los cargaron. Sí. Pero que te he hecho un cable. Bueno, ¿qué? ¿Cómo cojones estoy tan dañado? No entiendo. ¿En qué momento meten tanto? Pues nada. Ahora meten el triple. Ahora ves que no tienes armadura. No tienes nada. ¿Qué pasa? ¿Le subieron a los calcinados o qué, tío? Te dieron más importante, te lo subieron. ¿Mataste a todos ya? Sí. Joder. Cago en la puta. Se mina el cadáver. Ah, mierda, pero... Investiga a los tontos estos. Sí, pero... Tiene una opción de más 8. Aquí está. Busca bajo el cadáver. Ah, pero eso al final poco importa. Es muy secundario. Dos estimulantes me dieron. Busca a Aubrey. Está por aquí. Ya te ahorro yo el trabajo. Está arriba, está para arriba. Eh, ¿qué cojones? ¿Y este qué? ¿De dónde salió? Venga, toma por culo. Que la explosiva va bien, ¿no? Vale, puta madre. Hombre. Pero es una traga balas. Donde esté la escopeta que es aparte lo demás. Hombre, claro. ¿Dónde estás? Hacia adelante. Estoy ganando. Lo que molaría un servo puño explosivo. Que pone un bug del juego. Cada puñetazo una explosión. Hostia, pero está aquí abajo, loco. ¿A dónde vas? Ahí por encima. Bueno, pues lo chipo encima. Vale, es aquí dentro. Sí. Cueva apartada. Habla tú con el fulano, yo te espero fuera. Si no, las pantallas me duran una vida. Está eufórico el pouch. Está loquísimo. Sí. Es medio estúpido. Ese insulto fue un poco gratuito, pero... No, no, sí que es, sí que es. ¿Qué esperaba? Gracias. Yo... Sí, solo... No tengo mucho para recompensarte. Bueno, no tengo nada. Esas cosas... ¿Son producto de una infección? Sí. Una enfermedad que se apodera de... ¿Cómo se propaga? ¿Y cuál es el periodo de incubación? Y los... Gracias a Dios. Si hay una vacuna, tenemos... Esta enfermedad tuya, no es ninguna broma. ¿Qué leíste? ¿Puedes irte a casa o apóyame o dejarás que estos calcidados tú y se han matado como el resto? Da igual, eh. O sea, al final el resultado es el mismo. Tú no mandalo a casa. No hay duda de que mandalo a casa. Esto es como una falsa sensación de que tus... Mierda, le metí una hostia, tío. Siempre pasa igual, tío. Qué colorado. Cómo se te ocurre, tío. Le metí hostia un tremendo, tío, con la garra. Un poco encima. Pues... Tengo que hablar con Page. Que es el... Creo que es el que hablé antes. Page 1. Y Unit 2. Sí. Con Page 1, Unit 2... Y... Lesson 3. Lesson 3. Sí. Vale. Listening. Buah, mira que era rayante la puta voz, eh. Mima. Y cuando le daba varias veces y estaba... Leaseering. Sí. Cuando se rayaba en la hostia. Esto es lo que tiene este DLC, que hay mucha paja de misión. De habla con no sé quién, vete a tal, hace esto, lo otro. Recados. Vete a comprar esto. Me falta una pieza. Son gilipolleces. Son para darle un puñetazo y decirle, mira chavales, para mí la sobe. 13 chapas Acabo de ganar 13 chapas de gratis ¿Por la movida esta? Claro, sí Ahora que estoy en Steam Me están saltando logros por todo Voy contigo Bueno, no, espero que te diga la cosa Sí, espera Una vez hables Mierda, ahora me están llegando Las solicitudes de amistad Todas No, fue un bug, se me acabo de quitar Se ponía un nombre pero se me acabo de borrar ¿Alguna suerte con los recién llegados? Bien Sabía que podía contar con... He estado buscando un sitio para producir la vacuna en masa Pero si te preguntas ¿Quién podría... Hay una niebla fuertísima? No veo nada Está todo blanco ¿Qué estás haciendo? Estás hablando Sí, sí, sí No, aún no tengo eso Pero bueno Bueno, yo la hice más tarde Si no te la desbloquean es porque te falta una cinta Pero son cintas... Vale, tengo que ir a la planta de Nuka-Cola de Kanagua Ah, esta mola Esa mola, esa mola Esa misión mola Puedes hacer lo típico Unirte a los buenos Pero oye Igual los saqueadores te dan mejores cosas Prueba unirte a los malos Porque yo me uní a los colonos Y la verdad La madre que los parió Básicamente, ¿no? Tontos como una mierda, tío De todas formas, se puede hacer un poco la trameada Y subir reputación con ambas facciones Antes de que llegue el momento de escoger Y luego, cuando toque elegir, eliges Es como en el Fallout 4 Hostia, este me tiene cabeza No, peor Tiene la cabeza invisible este necrófago Mira, ¿lo ves? Sí Este lo vi No, yo lo tengo aquí No, ya está Pero ya lo habíamos visto Ah, hostia, que es inmortal Pero al Gowl, además, en inglés No, yo lo tengo en español Pero es inmortal Yo lo tengo aquí La buqueada padre, chaval Vale Vale Voy a entrar dentro Podrías entrar fuera Ya sabía que lo ibas a decir No, pues ya está Ya está Es verdad Ahora hay como segundo, compañeros Mierda No creo que entré sin querer Por individual Por lo que tardan las pantallas de carga En este juego, tío Mantente alerta En estas fábricas viejas Anidan toda clase de cosas Efectivamente Vale Tengo que inspeccionar reactores Laboratorio Espera por mí que te ayudo ¿Estás hablando con el robo profesor? Eh, no, hablé con la... Vale, pues vete a hablar con el robo profesor Primero tengo que inspeccionar cosas Hostia, su puta madre, tío Voy a tomar un Radaway Porque es que, puto colgado Nada, da igual Da igual que tome Da igual que tome Radaway O Radaway O sea... Radaway Radaway Es que da igual Me mete 45 horas El hijo puta Es que es Radex para... O sea, quiero decir, sí Tome Radex Da igual que tome Radex O Radaway O su puta madre Inverso Es Radex Es Radex Es un Radex 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 M de miel Porque estoy tomando Es un Radiación Plus Para que me dé más radiación Cuando me pegan Fijo Radiación Plus ¿Dónde está la gente? No sé Yo tengo que ir aquí A que me pinchen un poco En cuántas cápsulas de esas Habremos entrado, chaval Ya Sobre todo para las putas bombas Sí, eso iba a decir Vale Tienes que venir aquí, ¿eh? Por acá No, tengo que ir por aquí ¿Seguro? Sí No se calla la tipa Estoy flipando O sea, con un arma explosiva Le meto una Tremenda mierda Dos dragones Y aún no murió el pavo ese Es que es de locos Dos dragones Dos dragones Más el rifle de por la explosiva Creo que bajaron el dragón, ¿eh? Pero muchísimo Tío, lo bajaron hace 50.000 años O sea, porque no tiene sentido O sea, en vez de nerfear Las mil rotas Que matas a una bestia Calcinada de un tiro Prefieren bajarlo Para gente Que lo usa humildemente El puta dragón Sí La verdad es que el dragón Ahora es un poco Cagada Ya va siendo una cagada Por muchísimo tiempo ya Desde el SivSquatch ya Cuando no matabas Sí Ni en sigilo Igual si te haces una build de sigilo Tengo bastantes puntos Voy a seguir guardando Pero bueno La verdad es que me importa Bastante poco Lo único que me funciona Es el puto hacha de Grognak A mí es que La build de pesadas Está muy bien Hombre, aquí cuerpo a cuerpo Es un puto mojón O vas con movidas de mutación Que te curan infinito Y demás Sí Si, no es posible Olvídate Bueno, qué mierda Me marca aquí No sé, tú mandas Aquí, inspecciona los reactores Hostia, pero me lo marca Calibra el secuenciador de sabores Eso está de aquí arriba Vamos a hacer refresco, Borja Tío, esta fábrica parece un puto laberinto ¿No? La fábrica Fabrica la Nuka-Cola laberinto ¿No la conoces? Es el puto sabor La misma Aquí está, vale ¿Ves? Como te dije que había que venir a esta mierda Ahora viene la tonta No Aquí viene la supervisora La super estúpida Me estoy pasando hoy con los NPCs Ya No sé que viene Bueno, igual es estúpida Porque la tipa No entró aún Pima, hay 40.000 necrófagos aquí, loco Sí, porque tienes ahí a Jesucristo Si no Aquí los núcleos de fusión Tienes que ayudarme Necesitamos una pequeña biofábrica para producir los anticuerpos en la bebida No se puede hacer Nuka-Cola sin levadura Vale Levadura No, la tipa me interrumpe Ahora que tengo esto Entre los dos cundí a encontrar núcleos de fusión Y tú si necesitas alguna otra cosa De hecho, mira Te voy a dar ¿Quieres balas de calibre 50? Balas Sí Aunque bueno, ahora con tu dragón Que más bien es el mierda Solo le hace daño a las bestias calcinadas Y yo creo que ni así O sea, a un robot te compro que no le haga daño Pero A un puto necrófago, tío Tiene que volarlo de un tiro No me jodas Este juego está desbalanceado Pillo, ¿dónde? Ahí Mira, ¿dónde estoy apuntando? En la... Ah, hostia, vale Está aquí, no, no Está aquí Lo metió una bala Es su puta madre Así por lo menos Y si tú encuentras núcleos de fusión De plasma O balas de 308 Dámelas Porque eso nos puede salvar Más de un apuro De hecho Eran necrófagos Y tengo el antinecrófagos, tío Y yo usé la... La auto-ultracita Mi movió un Wendigos, ¿verdad? Ven, Borja Sí, sí, sí Atácale, hombre Atácale Nada Se me estropea el personaje Vale, menos mal que él se bugueó Menos mal que se bugueó Cuántos estimulantes Me dio la... Me dio la hostia de cosas Sí, porque los Wendigos Se lo comen todo Eso sí que está guapa La misión del Wendigo, ¿eh? Es de las pocas que me molaron Así ¿Cuál? Misión del Wendigo La del Wendigo La del Wendigo Esta de la cueva, ¿sabes? Que... El pavo que se... Que era caníbal Sí Esa estuvo guapa Además era el juego difícil Por aquel entonces Pero fue cuando descubrimos Que las minas No se podían tirar De tres en tres Mira, ya te desbloqueo esta puerta Que creo que te va a hacer falta Necesito complementos de energía ¿Dónde están? Ah, están por aquí, vale Ya me los marco Un núcleo de fusión Qué maravilla, tío Encontrarse un núcleo de fusión Ahora para mí es como No sé Encontrar mil chapas Aquí uno A mí tienes que tener en cuenta Que no me marca nada ¿Sabes? Eres tú el que tiene Ya, ya Sí, sí Yo estoy acompañándote aquí De... En plan... Aquí otro La del Wendigo Vale, falta uno Y ahí arriba hay otro Y hay una nuca cola Quantum también ¿Por dónde subo aquí? Por ahí ¿Por ejemplo? Sí ¿Viste, Borja? ¿Cómo se llamaba en el Sacred La habilidad del Elfo Oscuro? ¿De saltar marmota o...? ¿Te acuerdas? Con la que chimpaban Sí, sí Pero no me acuerdo Que podías chimpar un río Igual me bajo el Sacred otra vez Joderazo El 2 y el 3 Dicen que es una mierda De ver dónde cagar la fórmula o algo Pero el 1 Y Underworld con el Enar Vale, ya está funcionando El puto reactor este De polla Vale Ahora tienes que venir para aquí, creo Ay, no Se va a pasar todo el día diciendo eso Ay, no Lo repite Lo repite muchísimo La y no, hoy no Estos me revientan, eh Qué madre Vale, pone La supervisora pone el pecho Sí Inicia el proceso de fabricación Aquí, no Aquí Creo No, no, no Es por aquí Para adelante Más tarde vas a tener que venir aquí Casi seguro Puede ser, puede ser Hostia, hostia Mima, qué liada Su puta madre el Steam La madre que lo parió Hostia, las texturas aquí, chaval Mima, chaval Hostia, las texturas Del agarre sanguinario, chaval Mima No, tú no lo miras Pero es de locos No, yo acabo de abrir el menú de Steam Y se me creó el personaje corriendo Te acercas a la puerta Y se mira como Como lana, chaval Cuadrados Cuadrados, ¿verdad? Sí Sí, a mí me pasa si me agacho Pero con mi ametralladora No sé, es un bugazo del juego esto Lo de las texturas Nunca cola vacunada, ¿no? Sí O vacuna nunca colada Como se nota que tienes tiempo de sobra Las misiones ¿Cómo? Ah, sí Tiempo libre Sí, tiempo libre Mucho tiempo libre te veo Mami, es que la misión la tienes tú ¡Ey, mi mago! Abrió una puerta Había un... Bueno Dos Tú abre puertas Yo mientras ya Me hago una buena nuke cola vacunada Dilo bien Dilo bien Una ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Vacunas, Luca? ¿Cómo era? O sea, miren cajas, chaval Mira para ahí Sí Venga, así de fácil Lo que me extraña es que aún no apareciese ningún legendario Porque a mí a estas alturas me habían aparecido dos Por eso te dije que esas dos semanas Así te dieron explosivas, cabrón No, me tocó conmigo en Satan No, me tocó con la tipa, ¿eh? Comprando Vale, entrar a la vacuna Mag O a Meg, o a Meg o así A Meg y a Paige Ah, no Uno de los dos, claro Aquí sí te están colando necrófagos, ¿eh, Borja? No sé dónde estás Eh, Dani, voy al cráter Se lo doy a la mala Tienes que dárselo a los dos, ¿eh? ¿A los dos? Sí Sí, sí, sí Hostia, no te apareció ningún legendario, en serio En serio Porque a mí en esta fábrica me aparecieron dos Tío, bienvenido a mi suerte ¿Cómo hablando con Paige? Paige One Paige One Habría que llamarla así El pavo se picaría muchísimo El Paige One Se llama página, literalmente No, tiene una I en el medio Ah, Paige Vale No nos vendría mal un trato Voy a ir a una tienda A vender cosas que tengo Vale Subí la reputación con los colonos Eso es bueno Vale ¿Qué tengo? Tortilla Quiero vender la tortilla Tortilla de huevo de hombre polilla Eso es bueno, Borja Pensar Sí Pensar es importantísimo Hay gente que no piensa Como la supervisora Hoy la tengo con ella Por algún motivo Bueno Subí a la reputación con saqueadores Que era una puta mierda, por cierto Bueno Si quieres sobrevivir Menos es nada Haces lo que tienes que hacer Vale Ahora sí Habla con la supervisora Bueno ¿Dónde estás? Hablando con la supervisora Mira Sé que estás haciendo más de lo que se espera de ti Ahora que hemos superado la crisis Vamos con ese misterio de las montañas Algunos moradores del 76 Caminaron hasta las montañas Es un refugio El refugio 79 Refugio 79 ¿Cómo? Refugio 79 Sí, eso es lo que hay que saquear Pero esa es la misión final Así que con calmita Rica rica Aquí al lado de la tienda Hay un tipo que tiene como 5 No, 1, 2, 3 Sí, 5 depósitos de agua Bueno Me dieron 75 chaps Y una puta coraza de robot Y no sé qué más me dieron Pero aquí me pesa esto Poco a poco, eh Te las dan poco a poco Eh, me dieron un Tengo una pierna derecha triple ¿Por qué? Pues No te quejes Me las suda Dame el de radio, Dani El de radio quieres Vas a usarlo Sí, sí Lo voy a tirar, te lo digo Pero mira No prefieres esto A ver, deja Venga Pues déjame ese Si se puede mejorar Suéltalo Y... Ahí Está bien Voy a vender lo demás A ver El de radio Tiene capacidad Cuádruple Vale, voy a comprar A ver qué me da La pava esta A distancia legendaria Dos estrellas Vale Qué puñetera mierda Revolver del oeste Berserker Bueno Puede tocar más, eh Y daño de golpes Aumentado un 40% Daño de golpes, tío Culatazos Billy culatazos Johnny Bueno Despedimos ya Porque Este vídeo fue un poco Más informativo Que gameplay O sea Fue Arreglar las mierdas Estos que teníamos Y nada A ver Disparame ¿Te disparo? Sí Mierda Bueno chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Cualquier cosa Decid en los comentarios Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao Ese que es el nuevo baile El pato mareado Le llaman Sí